en este vídeo te voy a enseñar cómo blanquear la piel del cuello de forma efectiva bienvenidos hola chicos cómo están soy yo andy saturno bienvenidos nuevamente a uno de mis vídeos me han preguntado a ti por favor haz más vídeos sobre la aclaración de la piel cómo aclaro mi rostro cómo aclaro mis manos cómo aclaro mis rodillas cómo aclaro mis codos y por supuesto cómo aclaro mi cuello y ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy cómo aclarar la piel del cuello una serie de vídeos actualizados que voy a traer para todos ustedes este mes y el mes siguiente es muy sencillo chicos la piel de la piel del cuello es una de las zonas más fáciles de blanquear y les quiero compartir algunos ingredientes y truquitos que pueden utilizar en casa para blanquear su cuello vamos a ello si te gusta la temática que elegí para el día de hoy dale por favor manito arriba a este vídeo y no se te olvide suscribirte y unirte a esta página vamos en carrera a los dos millones de suscriptores así que vamos por los dos millones lo primero con lo primero ustedes están preguntando pero a mí por qué se me quema tanto el cuello porque luego tan oscuro porque luego tan escamoso porque luego tan seco pues bueno chicos yo sé que muchos de ustedes se exponen al sol de manera constante sea que estés en la terraza lavando ropa y pues bueno la exposición al sol directo al cuello se poco a poco se te va quemando poco a poco se te va volviendo más moreno si juegas algún tipo de deporte tenis natación fútbol en las canchas hace muchísimo calor y claro directamente el sol va a caer sobre tu cuello y se te va a oscurecer obviamente también otras partes de tu piel como el rostro y las manos a continuación les voy a compartir siete pasos fundamentales para que logren aclarar la piel de su cuello con ingredientes que ya tienen en su casa el primer paso que debes seguir para tener el cuello muchísimo más blanco y recobrar el color original de tu piel es tener un aseo impecable cuando te vayas a lavar o cuando te vayas a bañar chicos por favor utilicen un buen jabón un buen exfoliante en la zona del cuello no solamente en los lados en la parte frontal sino también en la parte de atrás que es la más propensa a quemarse con el sol ustedes se estarán preguntando pero andy yo cuando estoy bañando a mí demás pues bueno me lavo todo el cuerpo con jabón y demás por favor hace énfasis en el cuello estrega bien rota de manera circular hasta que sientas que el cuello está completamente limpio en esta zona no solamente se acumulan la piel muerta quemada por el sol sino también mugre grasa y suciedades así que perfecto aseo en la zona del cuello yo siempre he recomendado un jabón que me funciona muy bien tanto para la cara como la piel del cuello y es el jabón 2 por aquí les voy a dejar imágenes de jabón es un jabón en barra que pueden encontrar en cualquier parte de supermercados farmacias y demás es muy económico y muy efectivo y también tengo que decir que ellos no me están pagando ni patrocinando por decir esto sino que es mi jabón favorito y por eso se los quiero compartir con todos ustedes el día de hoy especialmente para lograr este objetivo de el blanqueamiento del cuello el paso número 2 por supuesto para aclarar la piel del cuello es evitar por completo el sol yo sé que para muchos de ustedes es difícil evitar el sol por su trabajo porque están siempre expuestos al sol porque hacen algún deporte y el sol siempre cae en la noca pues chicos hay muchísimas maneras en que ustedes se pueden proteger la piel del cuello del sol pueden utilizar antisolar en una en una graduación bastante alta y también las personas que utilizan gorras la visera no la pongan en la parte frontal sino que se la ponen al revés y la visera va a caer directamente en la parte trasera del cuello y eso les va a ayudar muchísimo a que los rayos del sol no caigan no caigan directamente sobre la piel del cuello especialmente en la parte de atrás recuerden chicos el sol es el nuestro enemigo número uno de la piel el sol es en el enemigo número uno de la piel especialmente para las personas que no quieren quemarse vamos a evitar al máximo el sol en esta zona ahora sí vamos a entrar de lleno a los ingredientes ya las mezclas que vas a necesitar para aclarar la piel en tu casa lo primero que vamos a hacer es exfoliar la zona de nuestro cuello nuestro cuello en estos momentos está quemado tiene piel muerta tiene piel quemada precisamente por el sol y lo que vamos a hacer con la exfoliación es retirar esa piel ustedes están preguntando pero andy yo no tengo desafortunadamente ningún exfoliante en mi casa ni nada de esa naturaleza pues bueno les voy a enseñar a hacer un exfoliante natural que pueden hacer en estos momentos en su cocina por favor tomen una cucharadita de leche y a continuación le van a agregar dos cucharaditas pequeñas de azúcar y van a revolver muy bien hasta que quede una pasta bien consistente una vez tengan la pasta con una pequeña brocha la van a aplicar en la zona afectada del cuello o la parte que tienen más oscura y que quieren blanquear van a cubrir completamente el cuello con esta mezcla y con la mano van a hacer movimientos circulares por alrededor de cinco minutos ya que exfoliamos nuestra piel del cuello vamos a retirar la mezcla y vamos a seguir con el siguiente paso este es el paso más importante es la mezcla que nos va a ayudar a blanquear la piel y es una mezcla milenaria y la que a mí me encanta utilizar para blanquear la piel porque es muy efectiva y vamos a estar utilizando bicarbonato de sodio y limón vamos a combinar estos dos ingredientes para formar un líquido que nos vamos a aplicar directamente en nuestro cuello vas a necesitar el zumo de limón de medio limón le vas a sacar el zumo y a continuación vas a agregar una cucharadita de bicarbonato de sodio vas a notar que van a salir espumas y demás porque bueno estamos a básicamente creando una mezcla aclaradora ya que tenemos la mezcla con una pequeña brocha la vamos a aplicar directamente en el cuello y vamos a dejar actuar de 20 a 30 minutos ya que pasarán los 20 y 30 minutos del limón y el bicarbonato sobre nuestro cuello es hora de retirarlo con una pequeña toalla un pañito húmedo para que nuestra piel quede otra vez limpia y lista para el siguiente paso el siguiente paso también es muy fácil vas a tomar una rebanada de papa común y la vas a afrontar en el cuello o en la parte afectada que tengas quemada el zumo de la papa o el pequeño jugo en la pequeña agua que suelta la papa es excelente para blanquear la piel la vas a dejar actuar durante 30 minutos a 40 minutos y vas a dejar que este zumo de la papa se seque sobre tu cuello ya que tienes el zumo de la papa seca sobre tu cuello vamos a aplicar directamente alguna crema aclarante hay muchísimas cremas aclarantes allá afuera está la pons claram p3 está la nivea aclarado natural por yo ya había hecho un vídeo aquí en el canal sobre las cremas las mejores cremas para aclarar la piel por aquí se las voy a dejar miren este vídeo y escojan la crema aclarante que a ti más te guste ya que aplicamos la crema aclarante y absorbió sobre la piel de nuestro cuello vamos a aplicar anti solar ustedes están preguntando pero de por qué anti solar si esta mezcla la vamos a aplicar en la noche porque se los recomiendo hagan este procedimiento en la noche porque si lo hacemos en el día los rayos del sol pues bueno nos van a afectar incluso la piel porque como está tan sensible puede ser más propensa a oscurecerse por lo por lo tanto vamos a hacerla solamente en horas de la noche sin embargo chicos les recomiendo aplicar protector solar en las noches porque yo también yo tengo yo tengo esa esa ese temor que las luces de nuestra casa las luces artificiales y demás la del computador y demás también envejecen la piel también afecta a nuestra piel y pues bueno en todo momento hay que tener anti solar y pues como estamos hablando de una mezcla que va a aclarar nuestra piel pues bueno poner anti solar no está de más así que una vez terminemos de aplicar nuestra crema aclarante apliquemos un tantito de anti solar y es todo chicos ustedes están preguntando andy cada cuánto puedo hacer esta mezcla sobre mi cuello pues bueno les recomiendo hacer esta mezcla alrededor de unas dos o tres veces por semana y la puedes hacer todo el tiempo que sea necesario hasta que veas buenos resultados les recomiendo chicos hacer esta mezcla solamente en las noches porque bueno vamos a evitar al máximo la exposición al sol y también les quiero recomendar algo muy muy importante si ustedes hacen ese procedimiento aclara en su piel aclara en su cuello pero se siguen exponiendo al sol siguen abusando del sol se siguen exponiendo de manera excesiva el sol nuevamente se les va a quemar el cuello y pues bueno van a tener que hacer esta mezcla por muchísimo tiempo de manera permanente y pues bueno no es la forma más saludable así que mi gran recomendación chicos es mantenernos alejados del solar al máximo lo más que se pueda tanto las manos como el cuello como nuestro rostro todas las partes de la piel que están expuestas al sol vamos a protegerla con un buen antisolar como ya está dicho chicos tengo una pregunta para todos ustedes y la pregunta de este biólogo es cuál es la parte de tu piel que más se quema tu rostro tu cuello tus manos eres de las personas que se broncea o eres de las personas a los que la piel se les pone roja por favor déjame tu respuesta aquí abajito en los comentarios si les gustó la temática que elegí para el día de hoy dale por favor manito arriba a este vídeo y no se te olvide darle like a la página o suscribirte recuerden chicos que vamos a los dos millones también chicos recuerden que estoy en instagram por ello los estoy esperando con votos muy bien elaboradas y dispuesto a responder todas sus preguntas a través de los mensajes directos los espero todos en instagram ok chicos nuevamente muchísimas gracias por ver este vídeo y como siempre les digo espero que el universo conspire a tu favor y